¿Qué es el tratamiento de fertilización in vitro? ¿Transferir embriones frescos o transferir embriones congelados? Es algo que hace mucho tiempo, hace no tanto tiempo atrás no se hablaba. Cuando realizamos un tratamiento de fertilización in vitro, llega el momento de la transferencia. Y ahí vamos a transferir embriones y a veces pasa de que hay más embriones que los que queremos transferir. Por lo tanto, ahí no hay ninguna duda que esos embriones sobrantes, por decirlo de alguna manera, tienen que ser congelados. Pero también puede pasar de que cuando nosotros realizamos un tratamiento, hay una respuesta ovárica exagerada, es decir, una muy buena respuesta, y esa muy buena respuesta va acompañada de niveles muy altos de estrógenos. Y si esos niveles de estrógenos altos sabemos que pueden ser contraproducentes para la implantación del embrión, quizás en esos casos vamos a congelar todos los embriones y transferirlos en otro ciclo. Más si damos una medicación que puede hacer que no se planten fácilmente en ese ciclo y que impidan de alguna manera la producción del síndrome de hiperestimulación. Y más si esa mujer tiene alguna trombofilia, es decir, alguna alteración en la sangre que haga que la posibilidad de producir una hipercoagulabilidad de la sangre por esos niveles de estrógenos altos sea más factible. Cuando nosotros congelamos embriones lo hacemos tratando de llevar esos embriones en fresco hasta el quinto día antes de congelarlos. Con lo cual los resultados al congelar embriones de quinto o sexto día son mucho mejores que los de los embriones de dos o tres días. ¿Por qué? Porque muchos de esos embriones de dos o tres días no llegan al quinto o sexto día y por lo tanto no se congelan y tampoco hubieran arado en fresco. Tanto es así que mirando nuestros resultados en el laboratorio, en nuestro centro, en forma retrospectiva, vemos que tenemos una tasa de embarazos con embriones en fresco del 30-33% y con embriones congelados que supera el 50%. Pero eso también es porque se congelan embriones que no conviene ser transferidos por la posibilidad de no implantación en fresco, pero también porque son embriones que se llevaron al quinto o sexto día y por lo tanto son embriones de alguna manera con mejor pronóstico que aquellos que se transfieren al segundo o tercer día. Es decir, transferir o congelar va a depender de lo que pasa en cada ciclo, en cada caso en particular y el congelamiento de embriones. Si el embrión es de buen aspecto, si es de buena calidad, no se va a ver afectado siempre y cuando el congelamiento se haga según arte.